José Ignacio, si tuvieras la oportunidad de hablar con un cotizante de vivienda, ¿qué le dirías respecto a cómo encontrar su best place to live, o sea, su mejor lugar para vivir? Uy, son muchos los aspectos que dan, pero próximamente, en el corto plazo, vamos a tener una sección en nuestro sitio web para que puedan ver todos los proyectos que están certificados y además estaremos constantemente comunicando a través de nuestro blog y a través de nuestras redes sociales qué significa tener la certificación para su best place to live y qué aspectos considera también para que tú tengas una mejor experiencia en el proceso de compra como usuario. Sí, lo que hemos visto y que nos han mostrado estos años trabajando con la gente es que las personas quieren comprar soluciones, no quieren comprar problemas y efectivamente, yo creo que todas las empresas están alineadas en entregar soluciones, lo que pasa es que uno lo hace mejor que otro. Ahora, lo que hemos estado ayudando constantemente a la industria y a las empresas es a que ese estándar percibido sea cada vez mejor. Así que para todas las personas que hoy día están buscando una vivienda para comprar o también para arrendar, en el caso de los proyectos de multifamily, existen herramientas como la nuestra que les va a permitir capturar toda esa experiencia y esa experiencia hoy día después transmitir cuáles son aquellas empresas que logran superar el estándar a través de la certificación best place to live y con la alianza con top top, tener una amplia visualización de aquellas marcas y aquellos proyectos que hoy día están en venta o en arriendo en Chile. Gracias. 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 Gracias.